¡Sigue! 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 Sigue haciendo coraje. Sigue me humillando. Enfrente de todos. Sigue inventando historias. Para que mañana, Si en paz me abandono Sigue cambiando mis planes Sigue revelándote a mis ideas Contácame tu amargura Y ahorita mismo daré media vuelta Me iré de tu vida, saldré de balas Pues seguir contigo me está haciendo daño No puedo cerrar de verlo De eso de hay mujeres en todo este mundo Si tú me retienes solo por capricho ¡Gracias!